Las dos primeras canciones Río Abel y Beautiful en directo suena raíz desde el Palacio de los Deportes Río Abel y Beautiful en directo suena raíz desde el Palacio de los Deportes Río Abel y Beautiful en directo suena raíz desde el Palacio de los Deportes Río Abel y Beautiful en directo suena raíz desde el Palacio de los Deportes Sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Sacarlo de raíz desde el Palacio de los Deportes Sacarlo de raíz 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 Sacarlo de raíz